Victoria San Marino es una mujer frívola. Pero tengo que confesar que tiene algo que me atrae. Eduardo es el hombre con el que todas sueñan. Entonces, ¿brindamos por el amor? Por el amor. Ayúdame a sacarlo de mi corazón. No me puedo enamorar. Si él descubre que yo soy una impostora, no podrá perdonarme. La Impostora. Gran estreno. Martes 14 de enero a las 8.7 Centro por Telemundo.